para autorización, para comprometer vigencias futuras por el orden de los 9.297 millones de pesos destinados para el proyecto mejoramiento de 2.65 kilómetros del corredor vial Pitalito-Palestina que tiene un costo total, la inversión de cerca de 13.300 millones de pesos. Con estos recursos aspiramos a mejorar por supuesto la infraestructura vial del departamento del Huila lo que le permitirá al departamento del Huila mejorar en competitividad y también en el sector turismo.